Hemos llegado al estadio Auxili Recreation Ground, el estadio de Islas Vírgenes Británicas donde Guatemala va a disputar su segundo partido de las eliminatorias mundialistas así que vamos a darle un pequeño tour para que ustedes la vean es grama sintética, es grama natural, graderíos, cuánto hay, vamos a ver todo esto en un video Así dice la gramía en estos momentos, es grama totalmente natural y vean ustedes, pues está un tanto alta podríamos decirlo pero bueno, yo creo que está bien para jugar, no está tan pareja pero creo que la gramía, a ver, creo que va a pesar definitivamente el clima la humedad es alta, el calor también es fuerte pero está bien cortadita, tiene ya sus líneas puestas veremos seguro que para mañana ya estará más marcada pero bueno, esa es la primera impresión, aquí estamos en la gramía en estos momentos aquí es donde Guatemala va a realizar su entrenamiento, también su reconocimiento de cancha y aquí es donde va a jugar el segundo partido de las eliminatorias mundialistas Este es uno de los banquillos donde estarán los equipos y de este otro lado encontramos el otro banquillo para el otro equipo Tema de graderíos, es este el único graderío que tiene el estadio a aficionados y vean que cabrán, unas 500 personas, tal vez por acá aquí vamos a subir a los graderíos para ver pues cómo se ve cómo se vería el partido el día de mañana y bueno, estos son uno de los asientos donde la gente podrá disfrutar del partido entre Guatemala y las vírgenes británicas como les digo, la mitad son asientos, la mitad son bancas y desde acá podrán disfrutar del partido al fondo del estadio, el Auxili Recreation Ground y aquí es donde Guatemala va a disputar su segundo partido de la eliminatoria mundialista y aquí es donde la gente podrá disfrutar de poner más silencio y aquí es donde está la cantidad de dollar y aquí está la cantidad de dollar y aquí está la cantidad que hay desde los saltos